De aquí el Instituto Eduardo Torroja. Buenas tardes a todos. Yo soy Ana María Moreno y estoy en el primer año de la tesis doctoral y la estoy haciendo aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. A continuación os voy a exponer el trabajo titulado... Ah, sí, perdón. El trabajo titulado Determinación de la eficiencia de recuento mediante el APSOX para determinar la concentración de actividad de potasio 40, radio 226 y plomo 212 en pastas de cemento, el cual ha sido llevado a cabo en el CIEMAT en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja durante el desarrollo del proyecto plan nacional vía 2016-77-252-P. Como ya sabemos, el proceso de fabricación del cemento Portland es de elevado coste desde el punto de vista energético y medioambiental, debido a que se necesitan tener unas elevadas temperaturas en el proceso de fabricación del clínquer, la explotación de canteras a la hora de obtención de las materias primas, su transporte y su molienda y la elevada emisión de gases de efecto invernadero, como es el CO2. Una de las vías que se utiliza para la disminución de este elevado coste energético y medioambiental es la reducción de parte del clínquer de cemento Portland, como es la sustitución de parte del... perdón, como es la utilización de residuos o subproductos de la industria, como pueden ser, en algunos de estos residuos, pueden ser materiales que tienen cierta cantidad o concentración de radionucleidos naturales, como son los materiales NORM. ¿Qué son los materiales NORM? Los materiales NORM, su nombre proviene del acrónimo inglés Naturally Occurring Radioactivity Materials. Estos materiales son materiales geológicos que emiten radiación de forma natural. Estos residuos provienen de industrias como son las industrias químicas, la industria del petróleo y el gas. Además, las materias primas utilizadas en la obtención o en la fabricación del cemento Portland y de estos materiales NORM, tienen una cierta concentración de radionucleidos naturales que puede verse incrementada cuando son tratados por diferentes procesos industriales. La Directiva Europea 2013-59 establece que los materiales NORM pueden utilizarse como materiales de construcción, pero para ello deben de tener unas características químicas, físicas y microstructurales determinadas, pero lo más importante es que deben de ser respetuosos con la salud y el medio ambiente. Además, esta Directiva, en su artículo 75, establece o define el índice de concentración de actividad gamma, como es el ACI, el cual relaciona las concentraciones de actividad de radio 226, torio 232 y potasio 40. Además, dice que la dosis efectiva para el ser humano en interiores de un edificio como consecuencia de la radiación de los materiales de construcción debe de ser inferior a un milisiever al año. La concentración de actividad de estos radionucleidos a determinar por el índice de concentración gamma se puede determinar por diversos métodos radioquímicos, como puede ser uno de ellos y es el más sencillo, la espectrometría gamma, la cual permite determinar la concentración de actividad de forma más óptima, ya que en una misma medida se puede realizar un análisis multisotópico con una sensibilidad suficiente. Una vez obtenidos los resultados de los valores de las concentraciones de actividad de estos radionucleidos a estudiar, se procedió a la simulación de las probetas de pastas de cemento Portland, mediante un programa matemático como es el LabSOC, el cual realiza calibraciones de eficiencia matemática para distintas geometrías en detectores de germanio, sin el uso de fuentes radiactivas por parte del usuario del laboratorio. Hasta ahora se han estado realizando el análisis por espectrometría gamma de las muestras en estado pulvurento y de cada uno de sus constituyentes por separado. Por lo que nos planteábamos una nueva metodología de medida, la cual consiste en medir una probeta de pastas de cemento Portland con dimensiones de 5x5x5 cm. Por ello, se ha planteado el siguiente objetivo general, el cual es poner a punto una metodología de medida para la determinación del índice de concentración por espectrometría gamma en muestras sólidas de pastas de cemento Portland. A partir de dicho objetivo general se han determinado dos objetivos específicos, los cuales son estudiar la influencia de la altura de la geometría propuesta en función de la concentración de actividad y de la eficiencia de dar a cuento en un rango de energías comprendido entre 59,4 y 1.332,5 keps y además comprobar la reproducibilidad de la concentración de actividad para el rango de energías establecido en las diferentes caras de la geometría propuesta. Para llevar a cabo este objetivo, la metodología a seguir para la preparación de estas probetas de pastas de cemento fue mediante la utilización de un CEM 1,52,5R donde su composición química obtenida por fluorescencia de rayos X, su composición mineralógica cuantitativa obtenida por difracción de rayos X y su distribución granulométrica se muestra en la diapositiva. Los moldes empleados en la preparación de estas probetas de pastas de cemento Portland fueron diseñados por impresoras 3D de PLA con dimensiones de 5 x 5 x 5 cm y con forma cúbica. La preparación de estas probetas de pastas de cemento Portland se siguió de la siguiente manera. En un bol de amasado se adicionaron 200 gramos de cemento y 74 gramos de agua mezclándose con patrón gamma. Esta pasta fue homogenizada durante 3 minutos con una espátula y posteriormente fue adicionada a los moldes. Dichos moldes fueron introducidos en un desecador el cual simulaba las condiciones de una cámara climática de elevada humedad relativa. Por último, estas probetas de pastas de cemento fueron desmoldadas, pesadas y medidas a sus noticias. A lo largo de este trabajo hablaremos de donde la cara superior es la cara A y se hablará de A y la cara inferior, que es la cara B, se hablará de cara B. ¿Qué es el patrón gamma? Un patrón gamma es una disolución que contiene una concentración conocida de los isótopos a emplear. El patrón gamma empleado está compuesto de americio 241, cesio 137 y cobalto 60. ¿Por qué se han empleado estos isótopos? Se han empleado este patrón gamma con estos isótopos puestos que se encuentran en un amplio rango de energía y dentro de ese amplio rango de energía nosotros mediremos en un futuro los radionucleidos a determinar por el índice de concentración gamma, el ACI. Además, comentar que se han empleado dos pignómetros con dos disoluciones patrón de diferentes actividades de referencia debido a que se ha querido comprobar mediante espectrometría gamma si hay alguna diferencia entre ambos valores. Decir también que las disoluciones patrón preparadas, una de ellas es 2,5 veces más diluida que la otra. A continuación haré una discusión de los resultados obtenidos mediante los ensayos realizados. Primeramente hablaré sobre los resultados obtenidos en la determinación de la concentración de actividad y de la eficiencia de recuento en las dos caras opuestas, de probetas con diferentes alturas. Primeramente se realizó un estudio para comprobar la influencia entre la altura y el peso final de la probeta, viéndose que existía una relación lineal entre ambos factores y que su r cuadrado es de 0,9999. Por ello, con la ayuda de esta gráfica hemos podido realizar o ensayar las probetas a diferentes alturas, comprendidas entre 0 y 5 centímetros, en incrementos de 1 centímetro aproximadamente, siendo las alturas ensayadas 0,5, 1,4, 2,6, 4,1 y 5 centímetros. Además, este estudio nos proporciona factores tan importantes como a la hora de la simulación de las probetas en el lapso, como son la densidad y las alturas. En la tabla de la diapositiva se muestra una comparación entre los valores de las actividades de referencia y experimentales para ambas caras de la probeta. Las diferencias en tanto por ciento de cada una de las caras con respecto del valor de referencia y entre ellas para el rango superior de actividad muestran que los valores de actividad obtenidas en las dos caras de la probeta son estadísticamente indistinguibles. De igual forma, este estudio ha sido realizado para el rango inferior de actividad. La comprobación de los valores de las medias de las concentraciones de actividad de los radionucleidos estudiados para las dos caras de la probeta han sido realizadas mediante métodos matemáticos estadísticos como es el test de resultados emparejados. El resultado de este test nos confirmó que las medias de las concentraciones de actividad para las dos caras de la probeta eran estadísticamente comparables. Una vez que se vio que los resultados de las concentraciones de actividad eran estadísticamente indistinguibles, se procedió al cálculo de las eficiencias y por consiguiente de sus medias. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es el número de fotones emitidos con una energía en un tiempo determinado por radionucleidos en una fuente de calibración con una actividad A. Para cerciorarnos de que no existía una variación entre los valores de la eficiencia con respecto a la altura, se comparó las curvas de las eficiencias experimentales con respecto a las alturas para los radionucleidos estudiados para ambos rangos de actividades estudiados. Los puntos experimentales se representaron en funciones exponenciales, ya que es el comportamiento físico que reproduce la atenuación de la radiación gamma cuando interacciona con el medio. Las funciones, los coeficientes de determinación, el r cuadrado de las ocho funciones obtenidas, nos mostraron el comportamiento decreciente esperado. Asimismo, se puede concluir de que no existe una variación de la eficiencia en función de la altura de la probeta, al estar las curvas exponenciales solapadas con sus intervalos de confianza. A continuación, comentaré los resultados obtenidos del ensayo de la determinación de la reproducibilidad de la concentración de actividad en las seis caras de la probeta 5. En la tabla del estudio de la comprobación de la reproducibilidad de la concentración de actividad para el rango de energía establecido en las diferentes caras de la probeta 5, se realizó mediante una comparación entre los valores de las actividades teóricas y experimentales para ambos rangos de actividad seleccionados en las seis caras de la probeta, donde las diferencias en tanto por ciento de cada una de las caras con respecto del valor de referencia para el rango superior e inferior de actividad a edades de 48 horas de hidratación son estadísticamente indistinguibles, por lo que se ha demostrado la reproducibilidad entre los valores de la concentración de actividad en ambos rangos de actividad. Además, un estudio que hemos realizado para la comprobación de que no existía una variación en los valores de las concentraciones de actividad fue realizar este estudio a edades de 61 días. Las diferencias en tanto por ciento de cada una de las caras con respecto del valor de referencia y en cada una de ellas para el rango superior de actividades a edades de 61 días muestran que los valores de las actividades obtenidas respecto del valor de las referencias en las caras de la probeta son estadísticamente indistinguibles. Este estudio fue comprobado mediante un test de Student de resultados emparejados cuyo resultado nos confirmo de que los valores de las medias de actividades eran estadísticamente comparables. Por último, comentar las conclusiones que se han obtenido durante el desarrollo de este trabajo, las cuales son los valores de las concentraciones de actividad obtenida en las dos caras de las probetas para ambos rangos de actividad eran estadísticamente indistinguibles. Los valores de las medias de las concentraciones de actividad para las dos caras de la probeta en ambos rangos de actividad son estadísticamente comparables. No existe variación de la eficiencia en función de la altura de la probeta en ambos rangos de actividad. Los valores de las concentraciones de actividad obtenidas en las caras de la probeta a edades de 48 horas de hidratación de las pastas de cemento Portland son estadísticamente indistinguibles y, por lo tanto, se puede decir que existe una reproducibilidad en los valores de las concentraciones de actividad en ambos rangos de actividad. Los valores de concentración de actividad de las caras de la probeta son estadísticamente indistinguibles en el tiempo en ambos rangos de actividad. Y, por último, los valores de las medias de las concentraciones de actividad para las caras de las probetas a diferentes edades son estadísticamente comparables. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.